Aquí tengo a Ran, este es amigo de la familia aquí, palomero desde cuando empezó la línea vieja hasta ahora hoy en día y tiene mucho conocimiento de las palomas de los X5. Quiero saludar también, bueno ya hablamos bastante del Blady, quiero saludar a Blady que fue parte también de que todo esto fuera posible. Quiero saludar a Enrique, otro socio de nosotros también, que fue parte de todo esto. Quiero saludar a Pirito, palomero de Patria, que vive en Cuba todavía, que fue parte de esto. Quiero saludar a mi hermano Yomel, que también fue parte de que todo esto fuera posible. Saludar a Juanito, que también formó parte de que todo esto se diera posible, Juanito el del Cotorro. A ver quién más se me queda por ahí, quién más se me queda por ahí que todo eso. O darle un saludo a Tansy, mandarle un saludo a Tansy desde la fe también, que fue parte también de todo esto. Y bueno, si se me queda alguno ahí, que espero que no... Ah, Junior Gutiérrez de Alsonville. Ah, ese sí, ese suena. Y a todos los palomeros de la isla. Ay, a todos los palomeros de la isla, mi hermano, que mira, aquí yo tengo muchos palomos, que yo fui y los recogí en la isla, ¿me entiendes? Fui y los recogí en la isla, hablé con el Blady, hablé con el mismo Arran, hablé con Pirito, hablé con mi hermano, le dije, ¿cuáles son los palomos que más están sonando en la isla en estos momentos? Que tengan bastante de la línea vieja. Y fui y compré todos esos palomos y los traje para acá, mi hermano. ¿Me entiendes? Y no me da pena decirlo, todo lo que haya en la isla, que sea de la línea vieja, yo lo traje para acá y lo tengo metido aquí en mi palomar. ¿Y las que nos crean que todavía tenemos allá? Exactamente. El palomar de la isla tiene que estar cargado de palomas de la línea vieja, el Blady allá también tiene, Pirito también tiene allá, ¿me entiendes? Son palomas que nosotros tenemos que traer para acá para hacer trabajo con ella, ¿me entiendes? Palomos de buen pederí, palomos de buena sangre. Eso es todo lo que nosotros tenemos, ¿me entiendes? No, incluso para ese palomo viejo, el Blady, que se trabajó, se buscaron varias variantes para mantener más esa línea pegada. Como se fue acá a ser Carlos el abogado, que tenía muchos descendientes del bebé, y entonces, valga la redundancia, aprovecho para saludarlo, mandarle mi saludo. Y ahí se buscó descendientes de los calinos puertos, que fue aquella línea donde salieron los palomos viejos de nosotros. Y yo busqué sangre que venían de esa gente y se introdujo también aquí. Para irle más arriba al trabajo de los soldados, para descarno, pero entre ellos mismos.